Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que aunque no dijo cuando Shakira Mebarak tiene dentro de sus planes futuros el lanzamiento de un álbum musical y hacer una gira mundial, de esta última dijo que espera que sea en el año 2024 y dejó entrever que su natal Barranquilla estaría incluida, el anuncio lo dio este sábado durante el encuentro que tuvo con los medios de comunicación luego de la inauguración del colegio nuevo bosque pies descalzos ubicado en el barrio el bosque área metropolitana de Barranquilla, durante la charla añadió que está trabajando en nuevas canciones para el lanzamiento de su álbum musical del cual ya se conocen siete, la octava será su colaboración con fuerza reguida titulada el jefe, todavía no sé cuándo va a salir el disco todavía sigo agregando canciones, sigo tratando, hay otra canción en la que estuve trabajando hace unas dos semanas en Los Ángeles así que el proyecto sigue creciendo y es como la Sagrada Familia no acaba de crecer, pero tengo unas ganas de compartir el resto de la música que me ha inspirado este año y estoy muy feliz con la última canción que viene ahora el 20 de septiembre, ahí les di un pequeño adelanto pero hay que escuchar el resto dijo la cantautora colombiana, por otro lado la página oficial de conciertos saudí productora de eventos oficial de as asegura que Shakira será anunciada como acto principal y de apertura del festival Rijat Sitzong, Rijat Sitzong es un festival de entretenimiento y eventos que se lleva a cabo en la ciudad de Rijidat la capital de Arabia Saudita, este festival tiene como objetivo principal promover el turismo y la cultura en la región así como proporcionar una amplia gama de experiencias de entretenimiento para los residentes y visitantes de la ciudad, el anuncio debería estar llegando pronto en la temporada del evento Big Times tendrá una presentación en octubre de una duración aproximada de 10 minutos por la que se le pagarán 2.5 millones de dólares a Shakira, Shakira sigue imparable y eso nadie lo puede negar